Hola, bienvenidos una vez más a CityFriends 2.0 Mi nombre es Diego, para los que no me conocen Y si todavía no se han suscrito a este canal Tienen que hacerlo en el botón rojo que está en la parte de abajo Vaya, denle un click a ese botón, es gratis, no cuesta nada Y este canal va a seguir creciendo más y más Y yo voy a poder seguir haciendo el papel, como siempre Y quiero saber si alguna vez se han puesto a pensar En las cosas que pueden pensar los extranjeros Cuando escuchan a dos costarricenses hablar O por aún, cuando un tico le habla a un extranjero Que puede pensar ese extranjero de las palabras Así que si usted no es de Costa Rica Quiere saber este video hasta el final Porque nos va a entender un montón Y si usted es de Costa Rica, le aseguro que este video le va a quedar Como anillo al dedo y se va a morir de risa Nada que ver Literalmente la palabra nada que ver Quiere decir que no puedo ver nada Y es que los chicos usamos la palabra nada que ver Para todo, y yo no entiendo por qué siempre usamos Nada que ver, en vez de decir No Estaba platicando con mi comadre, la que me corta el pelo la otra vez Y me dijo que estaba saliendo con usted Ese no sé si es un chisme o no ¿Es cierto? Uy, nada que ver Uy, nada que ver Y es que literalmente usamos la frase Le dieron por la nuca Para hacer constar de que se abusaron de usted O sea, no entiendo por qué ¿Qué crees? Me acabo de comprar el iPhone nuevo No me diga, ¿en cuánto? Dos mil doscientos dólares Uy, mae, le dieron por la nuca Uy, mae, le dieron por la nuca Esta sí me deja a mí siempre pensando ¿Por qué siempre decimos muérdase? Mae, en vez de decir Propóngaselo Esfuérdese No, muérdase Ah, y también Tengo una entrevista de trabajo Pasado mañana Pero me da mucha flojera estudiar La verdad Uy, mae, muérdase Porque tiene que hacerlo bien Uy, mae, muérdase Porque tiene que hacerlo bien El costarricense para expresar Que quiere ir a hacer un mandado O que debe ir a dar un paseo Siempre dice Voy a ir a dar una vuelta Básicamente Dar una vuelta es esto Ay, qué rico está el clima hoy Uy, mae, estoy cansado Voy a darme una vuelta Ya vengo Quiero que usted me diga en su país Qué significa esta palabra Pulsear Porque en Costa Rica Un pulso o pulsear Quiere decir Hacer un juguito de luchas De manos Pero en Costa Rica El tico tiene la costumbre De decir Pulsear o pulsearlo Cuando usted quiere algo Cuando usted quiere de verdad Encarecidamente algo Entonces uno le dice al otro Mae, usted tiene que pulsearlo Eso básicamente es decir Mae, usted tiene que esforzarse Pero no No decimos esforzarse Decimos pulsearlo Ay, es que ese chavo me encanta Pero la verdad no sé qué hacer Mae, tiene que pulsearlo Mae, tiene que pulsearlo De verdad Dejar de hacer el papel Para de hacer lo que está haciendo O sea, deje el drama Básicamente Pero decimos Deje de hacer el papel O sea Deje de hacer el papel Pero básicamente Hacer el papel Es hacer el papel Es que no se ve No se ve ridícula Es que no se ve ridícula No se ve ridícula Deje de hacer el papel Que estaba ahí En el video No se ve a ridiculece Oigan Oigan Deje de hacer el papel Ridícula Estoy haciendo el papel Es lo que estoy haciendo El papel Los costarricenses usamos La palabra bicho Para referirnos a alguien que es muy Pro en algo, a alguien que es Muy crack en algo, a alguien que sabe hacer Muy bien las cosas, en vez de decir Esa persona es muy buena en lo que hace Siempre decimos, esa persona Es un bicho en lo que hace No hombre, es que dicen que esa madre Diego es un bicho Para hacer videos Un bicho Un bicho Un bicho Un bicho Y es que el tico Tiene la costumbre de que cuando está ocupado Decimos, estoy en carrera En vez de decir, estoy ocupado, estoy apresurado Decimos, estoy en carrera Y básicamente, un extranjero Pensaría que, usted está en una carrera ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hace mucho que no nos vemos Oye, ¿no te quieres ir a tomar un café conmigo? Uy, ahorita no puedo ir a una carrera Ok Uy, ahorita no puedo ir a una carrera Cuando un chico se va a morir O cuando sabemos que alguien se va a morir Está enfermo, tiene una enfermedad terminal Decimos, se va a palmar La persona se va a palmar Pero es que, mae, palmar quiere decir Hacer esto O sea, y cuando la persona ya se murió Decimos, se palmó Y si no, colgó las tenis ¿Cómo es eso? Erick se va a palmar Pero, ¿por qué lloras? Si se va a palmar No deberías de llorar Se va a palmar Pero va a palmar Pero no llores Pues no se va a palmar esto Pero no llores Pues no se va a palmar esto Y ya saben Y ya saben que ir a Dulce en su canal Como Dulce Dacta También en Instagram Como Dulce Dacta Y pronto nos verán nominados en los Oscars Por esta actuación tan maravillosa Que tuvimos Erick y yo Bravo Es que les cuento que Dulce en mexicano Ya ustedes saben Y Erick es como mitad tico mitad gringo Es una cosa extraña Me extraño como mexicano Bye Bye Y bueno sería todo para el video del día de hoy Si les gustó recuerden darle un super like a este video No olviden suscribirse en el botón Que está en la parte de abajo Vayan a darle un click a ese botón Para que esta familia pueda crecer más y más Recuerden seguirme en Instagram Como arrobatrinchcr Mi nombre es Diego Los quiero montones Bye Por allá